en la piel. Si te sigues moviendo de esa forma, creo que hoy duermo contigo. ¿Hasta cuándo vas a trabajar, mi amor? Es muy tarde. Tengo muchas cosas atrasadas y una de las más importantes es recuperar la identidad legal de Mariana. Recuerda que legalmente está muerta. Pero se puede esperar hasta mañana. Vamos a la cama. Mi amor, todavía tengo pendiente lo de las acciones de la compañía. Hay que citar elecciones de juntas, entrevistar a los nuevos dueños. Eso sin contar la revisión de los libros contables. Ay, sí. Tienes muchas cosas que hacer. Ya te oí. Pero no vas a resolver nada esta noche. Así que nos iremos a la cama. Mi amor, no, no, no me estás entendiendo. No. Verás, lo único que yo entiendo es que, es que te necesito. Que me estoy muriendo por ti y por tus besos por agariciarte. Dame tu amor Déjame sentir que los sueños se hacen realidad que los sueños se hacen realidad que los sueños